Por medio del programa de manejo de recursos naturales con pueblos indígenas y campesinos en Centroamérica, la Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca recibirá recursos en el 2018. La intención es recibir inversiones en materia de seguridad alimentaria, adaptación del cambio climático. Esto permitirá implementar algunas prácticas. Arturo Ureña, coordinador técnico regional del programa, explica de qué se trata. La idea es que ellos tengan, a nivel de finca, podamos implementar algunas prácticas de adaptación basadas en ecosistemas. Le voy a mencionar ejemplos, cosas relacionadas con cosecha de agua lluvia, sistemas de riego que utilicen energía fotovoltaica, mejoramiento de las prácticas de agroforestería, cultivos intercalados, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, pero con un acompañamiento técnico, para que las cosas vayan haciéndose en una relación entre productor y técnico y se vayan construyendo una infraestructura verde que les permita ser menos vulnerables a los efectos del clima. La idea es dar la asistencia técnica también. Nosotros estaríamos pensando en canalizar algunos recursos y la asistencia técnica directamente con el grupo. En este momento nos encontramos en una etapa de diseño del proyecto y esperando también la aprobación de los recursos, para poderlos ya invertir. La cantidad de recursos que se invertirían aún no está definida. Habría que ver, hay que ver la necesidad que tienen estos grupos, todo va a depender de la cantidad de socios beneficiarios que tengan y sobre todo también estamos esperando que esto tenga un banderazo de salida a partir de mayo del próximo año, por ahí. Ya podríamos ver acciones en campo directamente con ellos. Este mismo grupo le brindó a la asociación una capacitación sobre el cambio climático. ¡Cur志! 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 ¡Cur志!